El miércoles 19 de febrero, en horas de la tarde, en Nahuanagua estaba Cuarabobo, Geraldín Moreno, un estudiante de 22 años, de quinto semestre de citotecnología de la Universidad Arturo Michelena, salió a la puerta de su casa a protestar con cacerolas con cinco compañeros. Cuando empezaba a oscurecer, llegaron por la espalda dos funcionarios de la Guardia Nacional, uno la lanzó contra el piso y cuando Geraldín estaba en el piso, la apuntó a su cara y la disparó directamente a la cara. Geraldín murió a los dos días y fue enterrada este domingo, acompañada de todo el cariño, el dolor y la indignación de las mujeres venezolanas. Yo estuve allí con su madre, con Rosa, y Rosa me dijo que le transmitiera a los jóvenes que luchan y a todas las madres de Venezuela, que en honor a su hija mantengamos firme y la defensa por esta causa. La diputada, vicepresidenta de esta asamblea, se preguntaba dónde están las fotos y las imágenes de Venezuela, porque dice que las que han circulado son de otro país. Yo traigo aquí las imágenes de Venezuela y les pido que la tomen aquí. Esta es Geraldín Moreno. Pongan la cámara, porque Venezuela tiene derecho a hacerle un tributo a una joven que murió. Pongan la cámara. Esta es Geraldín Moreno, asesinada el 19 de febrero. El día 18 de febrero fue disparada brutalmente en la avenida Sedeño esta joven venezolana, Génesis Carmona, otra imagen de Venezuela. Pongan la cámara, director, pongan la cámara. Estos jóvenes venezolanos tienen el derecho que se les haga el honor de rendirle tributo, porque dieron su vida defendiendo sus ideales. El día 12 de febrero fue asesinado Basil Da Costa. Hoy se sabe que por efectivos del SEBIN. Aquí está la imagen de este joven venezolano. Ese mismo día fue asesinado en la cabeza Robert Redman. Todo indica que por los mismos efectivos que atacaron la marcha pacífica de jóvenes que se... Ponga la cámara, director, los venezolanos tienen derecho, los familiares de estas víctimas, a que se muestren los rostros de estos venezolanos. José Ernesto Méndez, de 17 años, asesinado en Carúpano. José Alejandro Márquez, asesinado en Caracas el 23 de febrero. Wilmer Carballo, asesinado el día de ayer en Cagua, Estado de Aragua. Este es un régimen que reprime, un régimen que es capaz de a una joven como Marvinia Jiménez, que el día de ayer protestaba en la Isabelica, llegaron funcionarios de la Guardia Nacional, la lanzaron contra el piso, se quitaron el casco y con el casco le daban golpes en la cabeza. Marvinia Jiménez está detenida en el destacamento urbano del core número 2 en Tocuyito, aislada para que las marcas de la evidencia violencia, de la brutal violencia en su cara, Venezuela no las conozca. Son más de 700 detenidos desde el 12 de febrero, más de 150 heridos. Y en cuanto a la tortura, ustedes quieren ver la tortura, vayan, vayan y vean a esos jóvenes detenidos. Hablen como lo hice yo, jóvenes que han sido rociados de gasolina, descargas eléctricas, jóvenes que han sido arrodillados con las manos amarradas atrás sobre alcantarillas y los han dejado horas postrados en esa posición. Ustedes saben lo que es tortura, vayan y vean a Juan Carlos, el joven en Valencia que tiene heridas de perdigones desde la cabeza hasta los pies. Escuchen el testimonio de Juan Manuel Carrasco, que fue violado, violado. Y la fiscal general de este país tiene la condición inhumana de negarlo y hasta de burlarse de lo que es el testimonio de él y de su madre, Rebeca. Este es un régimen que asesina, aquí están los 12 jóvenes, y lo hace brutalmente por la espalda, utilizando bandas delictivas paramilitares y utilizando a la Guardia Nacional. Estas denuncias han sido hechas por los jóvenes, incluso detenidos en cuarteles militares. Hay que ver, que tiene que haber valentía y determinación para hacer una denuncia. No, no, a mí me corresponde... Tiene la palabra la diputada Tania Díaz. Tania Díaz tiene la palabra. ¡Fa! 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 Gracias.